Ayer me dije que te meten cuando preguntas por mí Bien me dije, yo la vi llorando cuando me hablas de ti Si no hubieras hecho antes de partir, si no hubieras hecho antes de sufrir Porque hacías tanto, tanto, tanto amor y solo te quedas Quiero hablar de ti Bruja Chocó En mí ya no hay nada, solo apenas cosas que me hablan de ti Que yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si no hubieras hecho antes de partir, si no hubieras hecho antes de sufrir Porque hacías tanto, tanto, tanto amor y solo te quedas Me savior Buenas materiales Cosa Buenaventura Quaraman Chocó Solo te quieren hablar de mí, ahora preguntan por mí Me dijeron que tú preguntan por mí Solo te quieren hablar de mí, ahora preguntan por mí Me están callando Solo te quieren hablar de mí, ahora preguntan por mí ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué tú lloras? Porque tú sufres, porque tú lloras Solo te quedes apart de mí, solo preguntas por mí Llora, sufres Tito Tito Nagasya Ojo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ahora pregunta, pregunta por mí, en Venezuela, allá en Colombia, en Nueva York, en San Colomito, en Colombia, 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 en Pregunta por ahí Yes Thank you Muchas gracias por ese corazón grande Corazón grande